¡Vámonos! Y ahorita que ya estamos en plena época escolar y que se pueden dedicar un tiempito a ustedes, es el momento de irnos con Pina Cisneros para decirnos cómo corregir los daños solares. Hola amigas, siempre es un placer recibir a las buenas amigas consejeras que nos dicen que hacen todos los casos en la casa, pero cuando además nos reciben en su propio lugar y para seguirnos diciendo qué debemos de hacer con nuestra piel. Oye Pina, en serio, gracias. Amiguitas, ¿eh? Invitas y aparte te ponemos a chambear de qué se trata. Esta es su casa, cuando gusten y más que se vengan a papachar, eso es lo más rico. Ay claro, y bien importante la papachada que toque en este día porque bueno, ya habíamos hablado en una ocasión con Olguita, platicaste pues de cómo hay que cuidar la piel de los rayos solares, ahora con las vacaciones, con que todos nos sentimos lagartijas de un lado al otro, te asas, pero bueno, hay que ser realistas. Generalmente lo ideal es que hagamos el paso anterior, cuidarnos, pero muchos no entendemos hasta con la experiencia y cuando nos damos cuenta ya estamos rostizados, ya hay manchitas, ya hay ardor, ¿qué hacemos? Restaurar la piel y sobre todo el uso del protector solar. Se entiende que la piel cuando está eritematizada, en este caso hay un poquito de sol en esta zona, ahorita la vamos a ver a la lupa, cuando está eritematizada está más susceptible y en ese justo momento es cuando hay que usar protector solar independientemente del que usamos antes. Sí, pero si no lo usamos, habría que retomarlo, exactamente. Sí, porque ahorita estaba viendo por ejemplo estas típicas manchitas rojas que ya se ve como que sonrojado en el área de la cara, esto ya significa una quemadura y un daño por leve que parezca que luego dices, ay mira que bonito me queme, no es cierto, ya hay un daño en la piel, ¿verdad? Así es, lo que ocurre es que el sol, pues ahora sí que nos daña tanto, tan rico que es tan agradable que es asolearnos, pero hacerlo con protección es lo más importante. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahorita ya limpié la piel y vamos a verla a la lupa para ver qué tanto daño solar tiene. Aquí hay un poco de daño solar, se ha asoleado suficiente, hay enrojecimiento y este enrojecimiento en unos cuantos años se va a convertir en mancha. De hecho ya ahorita se le ven como que unas pequitas que a una edad se ven simpáticas, pero ya en 10 años como que no tan. Sí, las pequitas se empiezan a juntar y se convierten en lo que conocemos dermatológicamente como máculas. Máculas, esto es una, el cuerpo se está autoprotegiendo, bloqueando. Así es, la melanina que es una proteína que nos protege, lo que está haciendo es una especie de sombrillas dado la excesiva exposición solar. Obviamente la piel responde siempre con una adaptación fabulosa como medida protectora, pero a nosotros no nos gustan las manchas. No, y además es en donde se ve la edad inmediatamente. Así es, la mancha ocurre por ahí de los 30, de los 35 años y es del sol que hemos obtenido a temprana edad. Ahorita apliqué un producto que es específico para evitar esas pigmentaciones. Nos va a ayudar a inhibir el proceso de melanogénesis. Y ahorita lo que necesitamos es restaurar todo ese sol que se tomó en estas vacaciones, vamos a estar restaurando a la piel para evitar que se acumule ese daño y se propicien manchas. En este caso, nuestra modelo se acaba de asolear, regresa de vacaciones y entonces aquí le vamos a restaurar la piel. Ni siquiera hicimos exfoliación, simplemente limpiamos la piel, pusimos los inhibidores y ahorita estamos restaurándola para protegerla del posible daño que tuviera. Oye, Pinilla, casi para terminar, tengo una duda porque siempre vemos que le estamos dando un tratamiento a la cara, pero yo veo que tú también utilizas hombros, el cuello, que o sea, todo se tiene que tratar igual. ¿Se daña de la misma manera, por ejemplo, el área de brazos de cuello que la cara? Sí, luego los brazos los olvidamos mucho. Rostro lo vamos a referir como desde la parte alta del pecho hasta el nacimiento del cabello. Y obviamente todo eso tenemos que cuidar. Una piel bella es una piel que está sana. Ay, Pina, pues mil gracias y además nada más gracias a nuestra queridísima modelo Melisa, que además hay que presumirles que es la hija de Pina y vean qué bonita piel tiene, se nota que su mamá la cuida mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues nos estamos viendo ahí en la casa, la verdad que envidia estar aquí en la casa de Pina. Bien, decía mi abuelita que los cuidados que le tengas a tu piel el día de hoy se van a traducir en muchas miradas de admiración en unos pocos años. El tiempo pasa así y sí hay que disfrutar el sol, pero si no lo cuidamos como era debido, hay que darle ahora la atención que es necesaria. Es decir, muchísimas gracias Pina porque siempre nos estás dando los mejores consejos y además sí fue el colmo. Nos invitaste a tu casa, a tu lugar y te pusimos a trabajar, pero bueno, hay que aprovechar siempre todos los conocimientos que tú tienes, te lo agradecemos. Y es el momento muchachos de que nos vayamos a un pequeño corte porque creen, viene la música y vienen todavía los consejos de la abogada, así que regresamos.